Cuando en las noticias dicen que nuestra generación, la generación incluso más joven, nunca va a poder acceder a comprarse un piso, ¿tú crees que eso es verdad? ¿Tú crees que a lo mejor es desde una mentalidad diferente a la que tú ahora nos estás exponiendo aquí? ¿Desde dónde es ese mensaje? Porque ese mensaje cala. Sí, a ver, bueno, partiendo de la base de que los medios de comunicación lo que quieren es captar nuestra atención, que cuanto más negativa una noticia mejor, etcétera, etcétera, sabiendo eso... Hay una frase americana también que es, good news, no news. Totalmente. O sea, una buena noticia no es una noticia. Totalmente, o sea, pues siempre va a vender más un titular de... Catástrofe. Totalmente. Entonces, partiendo de eso, creo que hay una parte de verdad de que, ostras, está complicado el que una persona media pueda acceder a la compra de una vivienda, pero yo vuelvo a lo de antes. Creo que hay una parte de responsabilidad y cada uno tiene que ver cómo engancharse a esa rueda de la propiedad, ¿vale? O sea, antes cuando hablábamos de que, pues eso, de si comprar tu propia vivienda o no, si tú no puedes llegar a comprar una vivienda de 250, 300 mil euros, bueno, pero empieza por algo más pequeño, que la gente no es consciente... O sea, hay gente que dice, ostras, o me compro esa casa o no me compro nada. Es que ese es el punto. Que hay cosas intermedias, ¿eh? Tú estás pensando en... Nunca vas a poder comprarte una casa de 300 mil euros, ¿ok? Pero tú empezaste por algo de 30 mil... Total. En... Que ya es un... O sea... Sí, sí, sí. Hay que ver. 10 veces menos. Evidentemente. No, no, por eso que creo que es importante engancharse en la rueda de la propiedad porque eso genera... O sea, buena parte del dinero que hace la mayoría de españoles en su vida es del patrimonio, es la vivienda. Claro, pero engancharse en la rueda de la propiedad... Muchas veces piensas, no me puedo enganchar porque no tengo suficiente dinero para engancharme. Claro, por eso digo, pues enganchate como inversor a algo más pequeño. Es decir, igual no tienes 80, 90 mil euros para una entrada de un piso de 300 mil, pero, ostras, si tienes 15, 20 mil euros y te enganchas a un inmueble de inversión y ese inmueble al cabo de cinco años se ha revalorizado 20 mil euros, te ha dejado un dinero todos los meses, has pagado con el dinero del inquilino 5 mil euros de deuda y, ostras, aquí ya has generado... Incluso aunque tu visión no sea de invertir y no estés de acuerdo con invertir para alquilar, bueno, pero es que ya, en lugar de simplemente tirar dinero, que yo estoy de acuerdo con que eso de que alquilar es tirar el dinero, yo estoy de acuerdo. O sea, si tu única alternativa es alquilar y no vas a hacer nada más con tu dinero, pues, ostras, para eso, enganchate a esa rueda de la propiedad. Pero lo que decimos, Jolín, enganchate como inversor, si luego te gusta, ve ampliando, pero si no, simplemente enganchate como inversor y luego, al cabo de cinco años, ya has generado ese dinero gracias a esa primera inversión para comprar tu vivienda. Y pueden ser también, no una vivienda, sino un parking, un trastero, cualquier cosa que te haga engancharte a esa rueda que tú dices. Sí, sí, sí. A ver, para mí, la forma eficiente de engancharte a esta rueda es con deuda, porque realmente el banco no te va a dar dinero para otra cosa, por lo menos en grandes cantidades, que no sea para comprar inmuebles, ¿vale? Entonces, un parking, por ejemplo, bueno, sí, podrías hacerlo, pero veo más eficiente la vivienda, tanto por rentabilidad, como por fiscalidad, como sobre todo por financiación. O sea, para mí lo bueno es poderte unir a esa rueda con el dinero del banco, que es lo que te falta. Porque, ¿sabes? Es tener un socio que te dé la pasta. Porque, o sea, tú también piensas, Uri, que tú cuando compras una vivienda, volviendo al ejemplo, 80.000 euros y tienes una deuda de 65.000, ¿vale? Claro, tú ahí ya te estás poniendo, estás siendo aliado de la inflación, ¿vale? Porque esos 80.000 euros, al ritmo que llevamos, pues la vivienda se está revalorizando en los últimos años un 6, 7, 8%. Lo normal es que se revalorice conforme a la inflación y un poquito más. Porque como la vivienda es escasa, se revaloriza por encima de la inflación. Pero bueno, ya juegas con que esa vivienda, lo lógico es que se vaya revalorizando. Sin embargo, la deuda que tú tienes con el banco, esos 65.000 euros, no se actualizan con la inflación, ¿vale? Que de alguna manera es un hack que estamos haciendo. De hecho, esa deuda va a valer cada vez menos por el efecto de la inflación. Y además, como tú, en la cuota, en la cuota que tú pagas de hipoteca, hay una parte de intereses y una parte de devolver deuda. Por lo tanto, todos los años, al cabo del primer año, esa deuda de 65 ya no será 65, serán 63. Entonces, ese gap se va ampliando. Cada vez tu vivienda vale más y la deuda que tienes vale menos. Por lo tanto, estás creando ahí patrimonio, ¿vale? Y además, pues luego los alquileres también se van revalorizando y te van dejando un dinero, si lo haces bien, si es rentable la inversión, te va dejando ahí un dinero que, oye, eso también lo puedes ir reinvirtiendo, que es clave. ¿Cuál es la ciudad más rentable de España? Vale, pues mira, también tendríamos que distinguir cómo medimos la rentabilidad, si nos centramos únicamente en la rentabilidad del alquiler o también la revalorización, ¿vale? Que luego, si quieres, hablamos de eso. Pero así como ciudades más rentables en cuanto al alquiler, en los rankings siempre figura Lérida, Lleida, Huelva. En el pasado también estuvo bastante ahí Alicante, Valencia, Castellón. Toda comunidad valenciana ha sido bastante rentable, aunque ha subido bastante y quizá ahora ya no tanto. Pero sí, esas ciudades son de las que más, las que menos quizá, pues zona de País Vasco, Baleares, Mallorca. Estas tienen precios muy altos de compra y por tanto menos rentabilidad porque el alquiler no llega a ser tanto. Ayer creo que leía una noticia, según Idealista, la casa más cara de España cuesta 35 millones de euros. en una urbanización de lujo en Marbella. Vale. ¿Quién puede comprarse una casa de 35 millones? Es decir, ¿cuánto dinero tienes que tener para que esa inversión sea rentable? Wow. A ver, yo entiendo que estas casas ya las compran mega ricos o incluso a veces puede que algún fondo de inversión y ahí ya entra en otro terreno. O sea, son inversiones más o de capricho, o bueno, o que pueden ser inversiones que tengan sentido por el boom que hay. Fíjate, yo creo que hay algo curioso y es que creo que donde más gente hay, es decir, yo qué sé, en... Manhattan. No, no, me refiero que donde más espectro de población hay que dices, ostras, la casa que quiere el 70% de los españoles, que yo qué sé, que esté... 300.000 euros. Eso es, entre 150 y 350.000 euros. Pues ahí es, yo creo que donde menos rentabilidad hay, ¿sabes? Incluso te diría tanto de alquiler como de revalorización. Ok. Que en los extremos es donde es más interesante. Por eso yo me fui a otro tipo de... O sea, en el lujo o en la vivienda básica. O en lo básico. Eso es. Que, de hecho, yo cuando empecé a invertir, un poco viniendo de esos inmuebles que tenía mi padre que había comprado por intuición, yo dije, ostras, voy a empezar a hacer números. Y yo empecé a ver inmuebles de todo tipo. O sea, incluso veía oficinas, veía locales, veía todo. Y por prueba y error o por, mejor dicho, haciendo números, decía, ostras, pues la casa donde yo quiero vivir de 300.000 euros, pues esto no me sale. No me sale ni para pagar la hipoteca cada mes. Entonces, está descartada. Y fui bajando y dije, ostras, pues aquí donde más rentabilidad veo es en esos pisos. Pues entre 50 y 120.000 euros, más o menos, dependiendo de la ciudad donde estés en España. Pero más o menos, ahí es donde veía rentabilidades, pues eso, del 7, 8, 10, 15% incluso en pueblos o en otra modalidad, que es el alquiler por habitaciones. Bueno, ahí lo veía interesante. Entonces, yo creo que lo que tú apuntabas, ya del sector lujo a partir de, no sé, 2, 3 millones, creo que ahí, yo no lo tengo estudiado, pero creo que ahí podría volver a haber rentabilidad. Ok. O sea, hay un sitio donde no se puede jugar, pero cada vez que te vas más al extremo, puedes capturar cosas más interesantes. Tengo muchas preguntas, no sé por dónde... O sea, vale. ¿Qué es mejor? ¿La mejor casa en la peor calle de la ciudad o la peor casa en la mejor calle de la ciudad? Vale. Es decir, ¿una casa de mierda en la quinta avenida de Manhattan o un piso de la hostia en el Bronx? Vale. O sea, por revalorización, yo veo mejor la peor casa de la mejor zona. O sea, creo que eso, pues eso, simplemente porque solo hay una quinta avenida, eso va a tender a revalorizarse, aunque sea un zulo de 6 metros cuadrados en un décimo sin ascensor. Para mi modelo, prefiero el otro, porque va a ser más rentable en alquiler. Que eso también es importante, que cada uno... Yo cuando hablo de que a mí me gusta este modelo, no quiero decir que sea el único ni que sea el mejor. O sea, simplemente es que yo me siento más cómodo, porque yo digo, ostras, yo me hago mis números y digo, tanto voy a pagar de hipoteca, por tanto lo voy a poder alquilar, estos son los gastos que voy a tener. Lo que yo conozco ahora es, pues eso, cuánto voy a pagar de hipoteca y cuánto voy a poder alquilar. Que eso, pues luego podrá cambiar o lo que sea, pero entro a esa inversión con los números claros. La revalorización es algo que no se sabe. Que es que, pues lo que decías, que de repente esa ciudad está menos de moda, o de repente llega una crisis, o hay un boom, o debajo de tu casa te ponen un pub y vale menos esa vivienda, en fin, que es algo que no puedo controlar. Entonces, yo prefiero que el foco de mi inversión sea algo que puedo controlar. Por eso me centro más en el alquiler que en esa revalorización. Ok, y en ese sentido, la segunda pregunta que tenía en la cabeza, que me viene muy bien, ¿cuál es el máximo retorno que tienes en alguno de tus assets? Vale, te voy a contestar, pero para... ¿Ah, quieres decírmelo, no? No, no, sí, sí, te voy a contestar, pero para contextualizar... Es un poco como la pregunta de Broncano de cuántas veces follas al mes y cuánta pasta tienes. Total. No, no, que yo transparente totalmente con esto. Perfecto, ¿cuánto follas? No, 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 no. Transparente con esto, o sea, lo único es simplemente necesito que definamos lo que es el retorno porque, o sea, en inversión... Bueno, el porcentaje, ¿no? Decías un 10, un 15... Sí, eso es. O sea, donde más es en alquiler por habitaciones, que ahí puedo tener algún inmueble que esté en el 18% de rentabilidad bruta. Pero claro, en inversión inmobiliaria lo bueno es que esa es la inversión, o sea, la rentabilidad si consideramos que tú pones todo el dinero de la vivienda. Pero lo bueno es que como a lo mejor en esa vivienda yo he puesto 25.000 euros de mi bolsillo. Por lo tanto, hay un apalancamiento de la rentabilidad. O sea, mi rentabilidad a lo mejor no es el 17, es el 40. ¿Me explico? Porque has pedido de prestado el 80% del precio. Eso es, eso es. Entonces, por eso hay que separar lo que es la rentabilidad bruta o neta sobre lo que valdría todo el inmueble de lo que tú has puesto. Ahí está la clave de la inversión inmobiliaria. Bueno, realmente no, claro. Realmente las operaciones más rentables son operaciones como la que te he dicho antes, que yo literalmente he puesto 0 euros. Claro, claro. Ahí la rentabilidad es infinita porque me estaba dejando, aunque me dejé 100 euros al mes y yo no he puesto nada, eso es la hostia.